Venga, doctor Francisco. Pues buenas tardes, señores y señores. Estamos en Arruca, en Las Vegas, número 10. Aquí estamos en el jardín de la casa, en el jardín del sur, del poniente. Y tenemos nosotros abajo también. Pues aquí se puede disfrutar de tantas cosas. Y realmente, pues aquellas personas que los quieran visitar, saben dónde está mi casa. Esta es mi casa, pues para que Dios quiera. Ay, vecino, ¿quién lo iba a decir? A tomarme el cafecito que nos vamos ahora. A vos, a la romería. ¿A la romería? Ay, Dios mío. Aquí la pega. Qué vergüenza. ¿Cómo qué vergüenza? A ver esas mujerotas que a ustedes les gusta, esas mujerotas y a mí esos hombres de pelo en pecho con el sombrero, Francisco. Ay, mi niño, vamos a echarme el cafecito, para que no entre así como fuerza. Yo, a ver, a ver, a ver a Santiago. A Santiago. A Santiago del Palle para el 25. A San Juan Bautista. A San Juan Bautista, sí, señor. Y aquí no vine a ti, a esto que está en la jardín de mi casa. Ah, claro, y tan bonito. Mira aquí, y aquí está la iglesia, aquí detrás. Aquí detrás. Aquí detrás. Y ahora vamos y arrancamos y vamos a esa romería. ¿Qué le parece? Vamos a echarme el cafecito. Vamos a echarme el cafecito. No, 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 que se, esto no es borracha, esto no es borracha, cristiano, que va, que va, que va. Vamos, venga, arranque. Ay. Ay, qué rico. Y los vamos a la romería, chiquillo. Un buchito, échéselo, échéselo. A la salud de San Juan. Y aquí me encuentro con dos Francisco Rivero, dos Francisco Rivero, buenos días, dos Francisco. Buenos días, caballero. Como se anda que le vea usted muy bien, Francisco. Yo ando con una pata sola. Pues sí, con la otra está un poco jodido. No, no, bueno. Divido al infarto, la pata me quedó medio inútil. Porque ellos no me han dado golpe ni nada. Pero bueno, eso es a consecuencia de todo, de todo lo que trae la enfermedad. Pero bueno, don Francisco, hay que apellugar para adelante con lo que tenemos. Qué va más, ¿eh? No queda otro remedio. Y de ir a palanta hasta que Dios quiera. Bueno, don Francisco, usted antes de empezar con el tema de lo que es, esa televisión que tanto usted añora ahora y que en ese tiempo usted al frente de ella como propietario y al mismo tiempo como presentador, usted tuvo otra etapa anterior, una etapa como empresario, porque yo me enteré que usted estaba por la zona de, de ahí de la zona de, de esto de cómo lo llaman, de... ¡Sahara! Del Sahara y todo eso por ahí. Porque usted lo repitió muchísimas veces. Yo no he enseñado el suyo. Y usted estuvo por ahí como empresario, aparte de estar aquí en Las Palmas. Don Francisco, su etapa anterior a la televisión, que fue muchos años anteriores, fue también una etapa bonita, ¿no? Bueno, bonita y pobre. Porque yo, para que te haga una idea, pues hasta la edad de tres años no puedo ver el gozo. Los leyes de cabra, mamando la cabra y guardando cabra. Y entonces, pues, sigo guardando cabra. Después vino el gozo y tal y con eso escapé, escapé el hambre. Nací en Tejeda, en la culata, en un sitio que se llama Somaita. Sí, yo lo conozco. Conozco uno de esos. Sí, conozco la culata, sí. Pues entonces esa casa donde yo nací está en pie, todavía vi gente ahí. Mira qué viviendo, Francisco. Sí, que son cosas de la vida y las cosas se hacen, uno las hace por necesidad, por casualidad. No las hace por ánimo de preparar, ni quedar bien, ni nada. O sea, eso nunca lo pensé. Sí, sí, sí. Pues hacía las cosas, tal cosa se presentaba y eso no terminaba. ¿Y a qué edad empezó usted ya a ser como empresario del tema de la construcción? Bueno, a ser empresario no de la tele, sino de la tele para atrás. De la construcción. Sí. Como empresario de la construcción, muy bien. ¿Usted se acuerda en el año que empezó el turismo en Gran Canaria, en España, en esa época, no sé yo? Pues esto se hace catapún chinchín. Yo, hoy tendría yo 22, 23 años. También se arriesgó, usted es una persona que se arriesga, se arriesgó, usted dice, pues yo, si ser doña cabra, ser mamá la cabra. Y si hacer esto también sé dirigir o hacer un edificio. Y eso fue lo que pasó. Eso es lo más, lo más que sabes de hacer es eso. Sí. Y mamó de la cabra. Y mamó de la cabra. Y mamó de la cabra. Porque mi madre me parió en Tejeda. Pero tuve que ir a Aruca a trabajar, a quedar una niña que nació de mi misma edad, darle la leche mía, se la dio a la niña. Anda, coño. Y a mí me dio una cabra. Estamos así, son cosas de la vida. Bueno, pero ¿sabes por qué tu madre te hizo eso? Porque la cabra tenía más leche. No, no, mi padre, mi madre hizo eso. Primero, porque mi padre estaba en la guerra con todo esto. Amigo mío. Y mi madre tenía que venir a trabajar, a ganar algo para ella, darle al ocio y a los demás hermanos, a los demás hijos. Sí, por necesidad. No se ha hecho por presumir de nada, sino una casualidad. Sí, sí. Y entonces pues, hoy estamos aquí. Una de las cosas que a mí, cuando yo me dediqué a la construcción, es porque la gente que iban a construir casitas, esas cosas que querían, que se las construyera yo, confiaba más en mí que en nadie. Hombre, ¿por qué eso? Claro que, pues, con títulos, con esas cosas. Sabía que yo no le engañaba. Y le hacía una cosa que servía. Y hemos, y es hacer una empresa constructora, grande, de muchos empleados. Llegué a tener cerca de 200 empleados. Qué bien, qué bien. Sí sabe, sí sabe, sí sabe, sí sabe, sí sabe, cómo era la cosa. Sí, sí, sí. Claro, así que lo hacía por naturaleza, por entusiasmo, pero sin nada de eso. Sí, sí. Pues nada, usted tuvo su etapa como empresario de la construcción, de todo lo que llevaba. Y un día veo yo a un señor en el batán, que aquella, la cámara llevaba a otra persona, y veo yo a un señor corriendo atrás de otro, que subiendo por una cuesta, y yo decía, ¿y dónde va ese hombre mayor? Corriendo porque estaban podando, había un follón en el batán con las palmeras, que en aquel momento la, la, lo que, el que la limpiaba era Jorge Ojeda, que trabajaba en Coca-Cola. ¿Verdad? Y los dos compañeros de barril para arriba, digo, ¿y dónde es falsa persona mayor? Y resulta que era don Francisco. Ahí fue cuando yo empecé a verla a usted, que después ya usted cogió la rienda del micro. Hasta ahí no tenía usted la rienda del micro, sino era usted, como si la, no sé si Canal 25 la formó usted desde el principio. No, no, no. Eso es lo que yo iba, porque creo que no era, no era suya, sino otra persona, y a partir de ahí, usted cogió la rienda de Canal 25, de verdad. Exactamente. Y con esto esas cosas por necesidad, pues como otro no lo hacía, pues lo hacía yo. ¿Pero por necesidad de quién? ¿De suya no? No, 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 por necesidad mía, no, por necesidad de otro. Ah, vale, 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 por eso. Estaba dando la emisora. Sí, 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 sí. Como otro no lo hacía, pues la vergüenza, y como yo no tenía vergüenza, pues lo hacía, lo hice de voluntad, pues lo hacía, y lo hice. Qué bien, don Francisco. Y así, sí, sí, me acaban, pues. Las iniciativas esas, don Francisco, son buenas. Son buenas porque es un medio que si esto no llega, eso se pierde. Se vira del carete. De lo, de lo, de lo, de lo. Aquí están por hablar muy bien de, y usted también, de todas las, cómo ha sido la cosa, natural. Sí, sí, sí. Creo que la emisora, Juan, fue una deuda que le dio a don Francisco. ¿Qué es eso? Sí, pero él no quería para nada. Bueno, 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 exactamente. Don Francisco. Me quedé con una emisora por necesidad. Bueno, por necesidad de otra persona, que en aquel momento estaba por A, y usted como era tan humanitario, pues dice, mira, dame esto, yo lo voy a llevar a mi forma, y de mi forma, si funciona, funciona, y si no, pues ya veremos. Y funcionó, don Francisco. Bueno, don Francisco. Aquella etapa es recordada, ¿no? Hombre, este es un nuevo recuerdo para toda mi vida. Para toda tu vida. Y yo me quedé a la boca, tengo 83 años. Bueno, pero tranquilo, que todavía te quedan 17 más, por lo menos. ¿Te crees? Sí, claro, que menos. Mira, tú tienes que llegar a los 100. No. ¿Y por qué no? Y si es con mucho, ¿eh? No, no, yo no, muy, yo. Tú no hables, no hables harto, porque el mentiro tiene cerquita. ¿Harto? ¿Harto? No, harto, que el mentiro tiene ahí. ¿Por qué es harto de ser yo con un sejartado de gozo? Sí, es verdad. Ya está ahí, ya está ahí. No, madre. Don Francisco, ¿qué tenía usted, qué tenía usted para rodearse de tantos colaboradores? ¿Cómo fue el amigo Manolo Castro? El amigo Agustín Pérez. La chica esta, que no me acuerdo cómo se llama. Sensi, que la conocí también presentando y la conocí también. Eddie Vega. ¿Eh? Eddie Vega. Exactamente. Eddie Sosa. Eddie Sosa, que estaba hoy en Galdar, sí. Vito Suárez. ¿Cómo? ¿Qué tenía usted para que toda esta gente le echar a usted? Para que ponía el maite. Ah, vito Suárez, ya, 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 ya. Dígame usted, ¿qué tenía usted para que toda esta gente...? Usted era el pané de miel, pero el pané de miel sin productividad para ellos porque ellos no cobraban nada. Exactamente. Gracias a eso, gracias a eso porque yo no tenía medios para acertar, contenderles. Y sin embargo los hacía por necesidad, por acusos de mucha gente, que me obligaba, me obligaba yo, me obligaba, sin darse cuenta, y yo lo hacía sin darme cuenta. Bueno, usted se rodeaba de la florinata que teníamos de esas personas que no estaban tituladas, porque nosotros no estamos ninguno titulados, somos profesionales porque cumplimos, pero no somos preparados científicamente para trabajar con esto. Pero los sacamos adelante como aquel que más, como usted cuando cayó Canal 25, sin tener ni la más remota idea de lo que era un medio, como usted dice, era un chupachú, no era un micro. Y usted se puso ahí con su esfuerzo, con su tenaz, y ahí sacó hasta adelante una cadena que la vieron miles y miles y miles de personas. Por ahí pasaron todos los alcaldes de la iglesia, de barrios pobres, de pueblos pobres, y de gente pobre y de gente lista. También fueron mucha gente lista, y con muchos estudios, que al lado mío parecía más con lo bueno. Yo era mi hijo. Bueno, un caso que me pasó grabando, grabando en el plató, en el plató, un alcalde que era alcalde de Terde, uno pequeñillo, ellos, ¿cómo se llamaban? Alcalde de Terde, uno pequeñillo. ¿Paco Santiago? Pues, en un número. ¿Para cinco validos? Sí, sí. Sí, parecí covalidos. Pero luego, de un restaurante que me pasó con ese. Era pequeñito, era pequeñito, la silla era una silla como esa y no le iba a golpear su héroe. Bueno, lo gracioso, cuando ya terminó el programa y tal y cual, esas cosas, pues ya, ya los despedimos. Agarróse al banco de pizza, se llevó, dejó todos los cables, el micro y todo. ¡Eh, eh, eh, papá de aire! Coño, está bien que roba el ayuntamiento, pero me roba a mí, coño, está. Eso, 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 eso también. Ay, don Francisco. Y se paró, hombre, coño, después quedan los cales y todo para seguir robando. Don Francisco, una pregunta nada más. Hablando ya de los políticos, como usted estaba diciendo ahora, a usted lo utilizaron bastante, lo utilizaron para salir en su televisión, pero también, también le metieron algún aguijonazo a usted, ¿eh? Ah, hombre, sí. Le metieron aguijonazo porque yo era seguidor de usted y yo me enteraba de todo y sabía que algunos de los que hoy ya no están, iban allí a hacer su publicidad, hablar de su partido y hablar de todas sus cosas, pero cuando salía de allí, más o menos decía, ah, voy, tengo que ir a por este porque me estás odiando. Sí, eso sí, eso me va a perdonar, ¿qué se va a hacer? Son cosas de la vida. Lo que se dice es que uno siempre hay inconveniente y malos ratos y buenos ratos. Y yo me conformo con eso. Y una de las cosas que le digo mucho fue la romería. Ah, eso sí. Que grabamos con alegría y con entusiasmo y con chiste y con broma. No, 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 no. Encantaduras, ¿no? Cosas que pasaban, cosas que se decían, pero decían, se decían porque venían así, ¿no? Sí, sí. Don Francisco, otra de las preguntas que yo tenía en mente de hacerle, porque Dios dejó de existir Cana 25. Cuando había un proyecto, yo me acuerdo que usted decía que sus relevos estaban en su hijo mayor. ¿Eh? ¿Por qué se acabó todo eso? Pues muy fácil. Pues me dio el infarto y ahí me quedé este brazo. No hacía nada, no podían abrir un sobro. No, yo lo llegué a ver allí ya usted con esto. Y no podía hacer nada. No podía entender a los clientes, no podía entender a los amigos. Y no, y tuve que dejarla. Tuve que dejarla. No, no, no por nada, porque si yo, si no era así muy fuerte, o yo hoy, podía ser como cualquier otro del vicio. No, tú mantendrías, tú mantendrías un, claro, porque tú tenías toda la gente mayor contigo. La gente menor decía que el Cana 25 no lo veía, pero todo el mundo conocía a Don Francisco. No lo veía, pero conocían a Don Francisco. ¿Me entiendes? Porque la gente, y luego esta gente que está por ahí, estos finoles, que yo le llamo finoles, porque yo también estoy en una televisión pequeñita, una canalquisa, una televisión pequeñita, pero tiene su audiencia. Pequeño, grande, tiene su audiencia. Y cada día iría cogiendo más, iría cogiendo un coto de terreno un poquito cada día más. Pero usted tenía un coto bastante avanzado. Un coto de terreno donde usted se movía. Y luego tenía usted, que usted es un programa que lo grababa por la noche, yo lo repetía el siguiente día, donde aquella gente que no podía ver por la noche, yo lo veía el siguiente día. Y luego tenía usted, que tenía una cobertura muy grande en la televisión de usted. Exactamente. Pero, son circunstancias de la vida que hay que conformarse con ella. Sí, es verdad, Don Francisco, sí, es verdad. Pues nada, Don Francisco, yo gustosamente, la verdad, que me quedo satisfecho y me quedo contento por verle personalmente. Y está aquí a su lado, que los compañeros Agustín, el compañero, el amigo Manolo Castro, que está por aquí también, que todos los años vienen ellos a felicitarles. Yo es la primera vez que vengo, porque mi, lo que es, mi cometido dentro de la televisión es lo que es el tema de Romería y de Cosas Canarias. Pero no podía fallar yo de estar aquí también hoy, al lado de un señor que nos dio tanto, amigos, que nos dio tanto por esta televisión, Canal 25, donde la gente mayor disfrutaba. Porque, señores, la gente joven, recuerden que la gente mayor es gente con experiencia, aunque no haya estudiado nada, nada como Don Francisco, de televisión y de micro ni de nada. Pero él se expresaba y todo el mundo lo entendía. No lo entendía aquel que se quería reír por cualquier cosa, pero el que quería entender lo entendía, porque sabía, como dice él, que una verguilla es un alambre. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos que una verguilla es un alambre. Y como eso, muchísimas cosas más. Pero él lo decía, ¿por qué decía una verguilla es un alambre? Porque la gente se reía. Y en lo que era, aparte de ser un presentador, pues también al mismo tiempo hacía la labor de dar alegría, como el payasito, de ese que te hace reír. Por ese momento se compartió Don Francisco en presentador y en payaso, para que la gente se riera. Y es lo que era, no era otra cosa, ¿verdad Don Francisco? Don Francisco, muchas gracias por habernos concedido esto. Y nada, usted diga ahora mismo todo lo que quiera decir para nuestra gente, para que ellos vean que esto todavía está aquí en Aruca, está disfrutando de su jubilación, mal o bien, pero está disfrutándola, porque a esa edad llegamos todos arregados. Y diga a usted lo que se le apetezca para toda la gente que vean esto. Pues muchas gracias por venir a conocer mejor y que irnos a ver más que lo que usted ve. Eso lo sabía de antemano. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, más vino una fecha señalada. Estamos en Navidad, estamos buscando a paz en el mundo entero. Que me gusta colaborar, colaborar con los gobiernos, que luchan por el bien, por la salud, por la alegría y por la unidad. Y la unión de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos españoles. Por eso, pues, te digo, que viva España, que viva nuestras sierras canarias y las madres, las madres que han sufrido tanto. Para creación. Que han sufrido tanto. Y muchas personas con muchos estudios nos han apreciado ese sufrimiento que han tenido todas estas mujeres. Pues, y las felicito a todos y las animo a que sigan viviendo. Y a todos los maridos, que son maridos, pues, que los atiendan y los felicitan. Y a Vicente y a la madre del vecindario, mándale un saludo. ¿A Vicente? Y a la madre, que es el vecindario. Ah, a la madre. Y a Vicente, que ha seguido mío en el Facebook también. Vicente y la... Vicente, sí, señor. De todas maneras, yo he quedado con un deseo que no he podido cumplir por la enfermedad. Pues, nada más. Don Francisco, la vida continúa. Exactamente. Y sigue adelante siempre. Pues nada, muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias a usted por venir. Nada, muchas gracias. Pues, queridos amigos, aquí termina lo que es la charla con don Francisco. Porque esto ha sido una charla para pasar una mañana aquí, en su domicilio. Y aquí nos encontramos, pues, como dice Agustín Pérez, el amigo Manolo Castro y un servidor, José Oliva, para hacer esta grabación. Y que ver que en don Francisco todavía está vivo y coleando, amigo. Un abrazo y hasta otra. Nos veremos, no sé dónde, pero allí estaré, amigo, esperando por ustedes. Señoras y señores, buenos días, felicidades a todas y a todas, las españolas y españoles en general. Bueno, pues, aquí estamos con mis amigos, con uno que se llama... Juan José Oliva. Juan José Oliva. ¿Oliva? Juan José Oliva. Y qué bonito, ¿no? Sí, sí, hombre. Y Agustín. Agustín Pérez. Agustín Pérez. Agustín espera. Espera. Ay, 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 así será. Pues nada, pues, señoras y señores, pues, aquí yo estoy hoy engrandecido, ilusiéndome aquí, presumiendo de estos amigos, para grabar unas pequeñas cosas para llevarlas a su visita. Señoras y señores, buenos días, felicidades para todos. ¡Feliz Navidad, amigo! Bonito, qué bonito, qué bonito. Adiós, campañeros. Adiós. ¿Y esto qué es? A ver. Un amiguito rojo, un plasito. Un queso, un queso, lo que quieras. Gracias. Gracias, un poco de queso de a nunca. ¿Qué vamos a probar, amigo? Hola. Amigo. He volado, vamos, 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 vamos. Hola. Buen provecho. Hola. Muy bien. Hoy tenemos también aquí, en esta residencia sociosanitaria, a una persona que usted conoce mucho, un cantante que lo viene desde la isla hermana de Tenerife, exclusivo, para actuar hoy aquí, ¿verdad, don Francisco? Sí, ahora mismo llega. Ahora mismo llega. Ahora mismo llega. ¿Y quién es? Alberto Rivero Gil. Alberto Rivero Gil. Hijo de Francisco Rivero García. Hijo de Francisco Rivero Gil. Gracias. Oye. Bueno, pues, como uso de costumbre, pues, yo sabrán el himno nacional de España. Y luego, a continuación, decía, cuando iba a terminar, decía, pues, buenas noches, señoras y señores. Pues, pues, me despido con el beso, un beso a todos. No puedo, aún lo puedo hacer porque tengo la mano, tengo la mano de vida. Un beso a todas, a todas y a todos, pues, desearle feliz Navidad. Y, feliz Navidad, ahora. Porque, en los programas, todos diarios, pues, deseaba feliz, feliz programa, feliz programa para todos. Y, con mucha alegría y con mucha entusiasmo. Así que, no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer, con los dos planos, pues, también es muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!